Se ha cometido un atropello y un abuso con este personal, ya que por una simple llamada fue que fueron trasladadas, sin una carta, sin una justificación. Estamos reclamando de que sean devueltas a su lugar de trabajo, ya que sus derechos han sido violados. Trasladadas a los médicos, si no hay, están las condiciones dadas para que se queden aquí. Atropellando no solamente la clase de médicos generales, que cada día están brindando el servicio con muchas limitantes aquí en el pueblo, sino también que se continúa atropellando a lo que es la clase social y aquí de la provincia de Samaná. De manera que nosotros, como comunitarios, rechazamos totalmente ese traslado. Al contrario, necesitamos más médicos. Trajeron aquí a la gobernación provincial de Samaná y luego que llegamos aquí, se reunieron una comisión aquí con la gobernadora y un grupo de personas de las cuales nosotros no formamos parte. No tenemos representación en esa comisión y por ende nosotros continuamos con nuestra demanda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!